hola hola mi gente como estan sean bienvenidos a otro nuevo video para mi canal la chelita 503 y como les había dicho verdad que todos me estaban pidiendo a que viniera aca la playa entonces ahora me vine a dar un paseo y aproveche para grabarles un video para mi canal asi que ahorita me voy a darme un baño y se preguntan a donde esta la chelita pues se encuentra aca en barra de santiago un lugar muy reconocido por muchas personas verdad porque es un lugar turistico donde pueden venir a pasear con su familia con sus amigos a divertirse un poco a pasar un momento en familia o con sus amigos tambien verdad pueden venir a disfrutar pues aca ya les voy a decir les tenemos pero les tienen la gente cócteles de concha, cócteles de camarón, ceviche, pescado frito, pollo, carne y de todo un poco aca pueden venir a disfrutar a pues a comer hay minutas hay papitas hay de todo un poco aca a veces lo que hace falta es el estomago gente porque por lo menos a mi osea no puedo comer demasiado esta gelada porque yo osea rápido me lleno fíjense si yo me como un plato de papa luego ya no tengo hambre rápido me lleno entonces por eso a veces trato de comer asi coco porque rápido me lleno uy y 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